Y la gente de Puerto Rico ha llegado con la presentación de Andrés Sánchez de la Oeste Los primeros primeros desde la primera, con los carayos de Perú Y estamos en la Oeste Los primeros primeros desde la primera, con los carayos de Perú Los primeros primeros desde la primera, con los carayos de Perú Los primeros primeros desde la primera, con los carayos de Perú Los primeros primeros desde la primera, con los carayos de Perú Los primeros primeros desde la siguiente, con los carayos de Perú Gracias.